Buenos días, señores y señoras telespectadores. Nos encontramos en Torrijo de la Cañada, pueblecito de 200 habitantes de la provincia de Zaragoza y estamos asistiendo al primer congreso internacional de tecnologías de la comunicación y de la información. Va a comunicar con su compañera a teléfono roto que se encuentra en el cerro ahí superior. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como hemos hecho toda la vida desde que inventamos el tabaco, con una gran zorrera. Eh, pero que su compañera está allí. ¿Qué me dices? ¿Qué nos va a hacer hoy para demostrarnos la comunicación entre su alumna y usted? Pues voy a hacer una demostración de silbo con la que me voy a comunicar con mi compañera. Los pueblos hay que tener recursos para todo. Sí, sí. Y ahora contestará a su alumna. ¡Abuelo, que se deja el botón! ¿El botón? ¡Qué abuelos! No me llama más que la tierra. La tierra me llama nada más. Esa va a ser la única cobertura que tenga, la de la tierra. Que me está dando algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Casimino, casi me lo que le pasa, que me mato! Hay que zangarriena, maña. Hay que zangarriena. Nada. Hasta aquí. Espero que esta pared ya os haya hecho gracia. Esta es la realidad cotidiana que vive mi pueblo. Torrijo de la Cañada, provincia de Zaragoza. Un pueblo de esos que no tiene cine. Ni cine, ni cobertura. Juntos y juntas conseguimos tener más fuerza. Cobertura ya, cobertura ya, cobertura ya. Cobertura ya, cobertura ya.